Cuando yo accione este pad, se va a accionar el loop que está también acá, el del Wiro. ¿Qué tal mis amigos de Pocayme? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. Estamos vloggeando aquí directamente del estudio. Lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy haciendo hoy, esta tarde, aquí en el estudio, más que nada estoy programando la SPDS-X, aquí la tenemos. La estoy programando con unas secuencias, secuencias que voy a utilizar en el grupo. Básicamente lo que voy a utilizar es el Base y de repente el Wiro para guiarme en algunos que le dicen Backing Tracks o algunas secuencias. Esto lo estoy haciendo ahorita, estoy creando los files, los archivos, más o menos las velocidades que voy a necesitar para ponerlas en la máquina. Y ahorita les muestro más o menos lo que estoy haciendo. Ahorita lo que voy a pasar es el Wiro que tengo por aquí. Lo tengo grabado en esta canción. Pueden escuchar el puro Wiro. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es transportar el Wiro y el Bass en dos secciones. Y aquí en la SPDS-X lo que estoy haciendo es más que nada, por ejemplo, aquí voy a poner el Bass y aquí voy a poner el Wiro. Entonces cuando yo le pegue a este pad se va a activar el Wiro también para que toque a la misma vez, digamos, la misma secuencia. A lo que voy con este rollo es que, por ejemplo, cuando ponga el Bass lo voy a sacar por separado para ecualizarlo por separado. Y el Wiro también lo voy a sacar separado para ecualizarlo separado en las salidas de atrás. Como pueden ver, ahorita estoy usando lo que viene siendo de la Master Out, solamente una salida que viene siendo la izquierda. Y de aquí estoy sacando la salida para el Bass y los otros tomos electrónicos que tengo ya programados. Y de los Sub-Out que tengo aquí, que viene siendo el izquierdo, de aquí estoy sacando el Wiro y lo estoy sacando por separado. Ustedes se preguntarán por qué no uso esta. Lo que pasa es que voy a hacer otras programaciones y voy a utilizar estas dos salidas para sacarlas estéreo. Y así dejar solamente este Wiro que va a ser también básicamente como si fuera mi click para cuando esté tocando en vivo. Pues básicamente ese es el setup que estoy haciendo porque, como les comenté en otro video, no tenemos ahorita bajista, pero estamos usando las secuencias del Bass, lo que teníamos ya grabado. Entonces yo creo que vamos a trabajar de esa manera un tiempo mientras encontramos bajista. Pero básicamente el Wiro lo estoy usando como si fuera mi click y el Bass lo estoy usando como el backing track, como si fuera la pista. Y sobre eso vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos algunas canciones, varias canciones ya montadas en el show que tenemos, que realmente no necesitamos tantas canciones. Usamos de 12 a 15 canciones que tenemos ya preparadas en el show. Entonces ya lo tenemos listo aquí en la SPD-CX. Ya monté todo el rollo. Entonces ahorita ya nomás que estoy preparando algunas canciones más que necesito poner para programarlas. Entonces de esa manera es como estoy trabajando. Vamos a trabajar y le vamos a dar ahora sí que buen uso a la SPD-CX. Hay que sacarle todo el jugo que tiene esta máquina. Tiene varias cosas que, hijo eso, ayudan bastante para cuando estás en vivo. Solamente estar bien practicaditos porque de repente hay unas secuencias que si no están bien practicados, pues se le va a ir el rollo uno. Va a andar uno ahí atravesado con los tonos. Pero ahorita ya como quien dice ya hemos practicado mucho con esta máquina. Entonces ya sería pues un error mínimo si lo usamos, pues nos brincamos ahí de volar. Pero ya es estar practicando constantemente con estas secuencias para no regalar en vivo. Pero de todos modos ya tenemos nuestra estrategia por ahí. De repente si nos fuéramos mal con la secuencia, pues ya tenemos algunas estrategias para acomodarnos en el ritmo. Entonces, de esa manera es como estamos trabajando ahorita, estoy trabajando las secuencias de la SPD-CX. Dejen, les muestro más o menos una idea de cómo programé una secuencia. Por ejemplo, tengo programada una canción que se llama Leña Verde. ¿No se oye? ¿Por qué no se oye? Oh, le tengo bajito. Entonces, cuando acciono pues el trigger, por ejemplo, aquí de este lado. Tengo el güiro por separado. Y acá tengo la secuencia del bajo con algunas cositas extras que le puse. Entonces, yo al accionar le pego a este pad. Como pueden ver, aquí de este lado... Me voy a bajar. Aquí de este lado tengo el güiro. No se oye muy recio. Pero si me voy a bajar la mixer, lo puedo trabajar por separado. Es lo mismo como, por ejemplo, si lo paso a mis audífonos, que voy a comprar unos audífonos. Voy a usarlo, mi monitoreo, para si quiero el güiro más recio o más despacio. Para de esa forma que estar en el ritmo, pues, no perderme. Usar el... Como les dije, usar el güiro como metrónomo. Entonces, aquí le subiría a este track. Y este, pues, ya lo tendría como base, ya enfrente, que se oye. Y aquí le bajamos, le subimos al güiro. Entonces, de esa manera es como funciona este rollo. Lo paramos y, por supuesto, también se para el click de este lado. Entonces, estos dos pads están conectados. Cuando yo accione este pad, se va a accionar el loop, que está también acá el del güiro. Pues, básicamente, es como funciona todo este rollo de la Roland SPS-X. Ya después les diré más o menos cómo pueden usar los dos triggers juntos. Para que le peguen a este y se accione este también. Entonces, ya lo haremos en algún tutorial muy pronto, en estos días. Para que ustedes también lo aprendan y lo hagan en su casa, ¿ok? Pues, quería compartirles más o menos esta cosa que estamos haciendo ahora. Que no traemos bajista. Entonces, estamos contando ahora sí solamente con la Roland SPS-X como bajista. Así es que, gracias por ver este video. Ojalá les haya gustado y les sirva de inspiración. Para aquellos que no traen bajista. Pues, ya pueden utilizar la Roland SPS-X. Siganme en mi Facebook, Arreglos de Poca M. Siganme en Instagram, Arreglos de Poca M. Y, por supuesto, síganme también aquí en YouTube. Suscríbanse, suscríbanse a este canal. En la descripción de este canal, pues, de este video. Voy a dejar algunos detalles. Mi WhatsApp y todo eso. Para si quieren comunicarse conmigo. Para si gustan ordenar sus samples. Para los Roland SPS-X ya están disponibles también. Los presets de la Roland Octopath SPS-X también están disponibles. Por si los quieren ordenar. Voy a dejar mi WhatsApp aquí abajito. En la descripción de este video. Y, por supuesto, suscríbanse. Comenten qué les parece. Y, pues, nos vemos muy pronto. Así es que, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!